Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Mujeres que Cambian el Mundo, un espacio en donde conversamos con mujeres que cambian el mundo dentro y dentro de su metro cuadrado. Contamos historias e inspiramos a más mujeres a cambiar el mundo. Yo soy Kiara Cascante y me encuentro con Isabel Carvajal, Isabel Carvajal es estudiante de química industrial y tiene un proyecto de investigación increíble y se desarrolla en esos temas de ciencia y tecnología. Bienvenida, Isabel. Muchas gracias, un placer. Y sí, yo soy estudiante de química industrial y realmente es un honor que me inviten a este podcast. Gracias, Isabel, por haber aceptado la invitación. Y bueno, voy con la primera pregunta. Para ti, ¿cómo es una mujer que cambia el mundo? Para mí, una mujer que cambia el mundo es una mujer que da a los proyectos que hace en todas las etapas de su vida, da todo, ¿verdad? Enfrenta las cosas con resiliencia, amor, asertividad y la creatividad que nace dentro de ella, ¿verdad? Entonces, eso puede ser dentro de la ciencia, puede ser dentro de la familia, puede ser dentro de un tono social, ¿verdad? Pero para mí, las mujeres que cambian el mundo no siempre son aquellas que son famosas ni aquellas que tal vez han sido reconocidas, pero las que dan esa esencia de ellas. Qué importante esto que dices de dar nuestra esencia en todo, en todo, absolutamente todo lo que hagamos. Yo creo que es algo que debemos de pensar porque a veces hacemos las cosas y no damos la esencia. No se lo digo en casos de que a veces nos pasa, pero dar esa esencia y ser felices y darle todo por el todo. Y bueno, Isa, quiero que nos cuentes un poco de cómo fue que entraste a esa carrera en la universidad, de cuáles han sido los retos como Mujer en Ciencia y Tecnología y cuáles han sido las oportunidades, como por ejemplo, tu proyecto de investigación. Bueno, para contarle un poquito de mi experiencia como persona y científica, yo ingresé a la Universidad Nacional en el 2018. Yo tenía 19 años. Yo sí estudié en el extranjero, hice el colegio en Estados Unidos y decidí regresar a Costa Rica a terminar, ¿verdad? O a encaminarme en mi carrera universitaria. Por muchas razones personales y económicas, ¿verdad? Pero me parecía la mejor opción. Y yo siempre estuve interesada en la ciencia, ¿verdad? Yo vine a un colegio de STEM, donde llevábamos cursos incluso de ingeniería, ¿verdad? Muy básicos, ¿verdad? Cosas muy creativas, la verdad. Muy diferentes a lo que se ven en muchos colegios. Pero ahí me enamoré de la ciencia. Y siempre supe que quería algo, quería dedicarme a algo en ese campo. Primero pensé en biología, ¿verdad? Y yo hablé con un profesor de biología de aquí de la UNA. Y, ¿verdad? Fue interesante porque él sí me dijo, ¿verdad? Como, ¿verdad? La biología es un campo muy lindo, pero hay que saber lo que uno quiere hacer en ese campo. Y muchas veces, ¿verdad? Ahorita cuesta encontrar los trabajos tal vez que uno quisiera y esos trabajos no pagan muy bien, ¿verdad? Entonces, tratando de ser un poco, entre comillas, práctica, yo dije, bueno, no sé si tal vez ese será el lado en el que, ¿verdad? Me hallaría yo. Y luego, investigando sobre las carreras que había en la UNA y también en la UCR, pensé en química, ¿verdad? Pensé, bueno, me ha ido bien en el colegio en química, me gusta la materia, pero no sé si yo me visualizo como química. Entonces, yo agarré el plan de estudios, dije, ok, bueno, química general 1, química general 2, inorgánica, química orgánica. Yo creo que esas me parecen interesantes. Podría ser esas. Y luego yo vi a física, cálculo, y yo, uy, no, qué miedo, ¿verdad? Y realmente creo que a veces cuando uno va a entrar en el colegio y ve esos plan de estudios, dice, llevar tantos cálculos me da miedo porque siempre todo mundo habla de qué tan difíciles son, ¿verdad? Entonces, yo dije, bueno, no sé. Y al final, aún teniendo ese miedo, empecé a preguntar a personas que conocían mías, que son egresadas de ciencias exactas en la UNA. Y resulta que tengo una tía que estudió química industrial y luego se pasó a enseñanza, pero que llevó la mitad de la carrera y ella me explicó, ¿verdad?, de qué se trata, qué se hace, que hay mucho laboratorio y las salidas que hay, ¿verdad? Y en química industrial hay tres salidas, son polímeros ambientales y biodiversidad, ¿verdad? Entonces, yo dije, bueno, esto de biodiversidad suena súper chiva, ¿verdad? Y yo me imaginé tal vez trabajando con extractos de planta y que me parecía como una salida un poco más biológica, ¿verdad? Entonces, al final yo dije, bueno, me parece que química industrial es la opción para mí. Entonces, realicé todo el proceso de admisión, al final entré y yo realmente siempre estuve muy centrada en estudiar en la Universidad Nacional porque yo soy de heredia y me queda más cerca, además de que nunca realmente me visualicé como ingeniera química porque son carreras afines, pero realmente la formación es un poco diferente. Los químicos industriales pueden dedicarse más a procesos de formulación y ya como a la parte más química de la sustancia y no tanto los equipos. Entonces, entra la carrera y uno realmente cuando entra a la UU anda como brincando de lado a lado, no conoce mucha gente ni muchos profes. Tiene algo muy especial de que se genera una comunidad muy bonita entre los profesores y los estudiantes porque los grupos suelen ser más pequeños. Entonces, uno genera relaciones estudiante-profesor bastante buenas en el sentido de que se hace este tipo de networking con profes y uno va conociendo quiénes son los que han estado en el lugar. Entonces, resulta que mi profesora de química general 1 es una profesora que se llama Marianely Esquivel Alfaro y después del primer semestre yo me interesé en hacer horas estudiantiles porque yo veía que todo el mundo lo hacía y mis mentores y tutores me decían haga horas estudiantiles porque ahí es donde usted va a aprender. Entonces, mi mentora de química me llevó a hacer un tour de todos los laboratorios que había en la escuela y el primer laboratorio donde fuimos fue el laboratorio polímeros. Entramos y resulta que ahí estaba mi profesora Nelly la única que yo conocía de química en ese momento y le comuniqué mi interés por hacer horas y ella me dijo, vengase conmigo, hagamos horas. Los primeros seis meses fueron horas a don Norman y ya después de eso, por dicha, la escuela me ofreció una beca estudiantil, digamos, de asistente y desde el 2000, ese fue el 2018 hasta ahora soy asistente en el laboratorio polímeros con Marianely en el mismo proyecto de piña, ¿verdad? Entonces ha sido una experiencia bastante, bastante bonita y que me ha hecho crecer mucho. Ahora, de ciertos obstáculos, obstáculos no, pero tal vez cosas que como mujer, estudiante en química nos enfrentamos es un poco de que no hay tanta equidad de género a nivel de, vamos a ver, del campo en el que estamos especialmente. De compañeras sí somos más, por dicha, pero si usted se pone a ver, por ejemplo, profesoras son menos las profesoras que profesores, ¿verdad? Entonces a veces uno siente como que no tiene tanta representación pero las mujeres que están y trabajan como profesoras, como investigadoras dentro de la Universidad Nacional son personas muy destacadas y al final de cuentas, por dicha, no puedo decir como que han habido tantos obstáculos como estudiante porque el apoyo que hay dentro de la Universidad Nacional es muy, muy grande. Sin embargo, ¿verdad? Como facultad y escuela o por lo menos en química, incluso a nivel de estudiantes, por ejemplo, la asociación de estudiantes solo ha tenido una mujer presidenta, ¿verdad? Entonces son cosas que tal vez pueden ir mejorando y me gustaría a mí ver, tal vez de parte mía o de las personas que me siguen, que haya más representación y voces femeninas en esos grupos que están ahí para representar, ¿verdad? Y que he dicho que nos cuentas esta historia de que a veces tal vez no sabías y que, o sea, como por qué rama, pero que tal vengo buscando y viendo ejemplos de otras mujeres, encontraste como qué querías hacer. Y bueno, ¿qué te ha inspirado a trabajar en los proyectos de investigación? Porque, bueno, cuéntanos un poco porque yo sé, o sea, más o menos de qué trata por la historia de la vez pasada, pero la gente que nos escucha no sabe. Sí, bueno, vieras que cuando uno entra a una carrera como química, uno tiene la oportunidad casi siempre de hacer horas estudiantiles, por ejemplo. Pero muchas veces uno entra a un laboratorio y lo que hacen es ponerlo a uno a lavar, ayudar a los estudiantes que hacen tesis o que hacen proyectos en esos laboratorios, pero cuesta mucho caer en un proyecto. Y yo siempre tuve como mucha influencia por dicha, desde que entré al laboratorio de polímeros de mi profesora María Nelly, dedicarme a un solo proyecto, no solo estar ahí, ¿verdad? Ayudando a los demás, sino que ayudando a una cierta persona, digamos, que estaba en ese proyecto y la misma profesora, ¿verdad? Entonces, desde ese momento me enamoré un poco de lo que es dedicarse a un proyecto y ver el avance de ese proyecto, ¿verdad? Porque muchas veces cuando llevamos laboratorios, a veces hay gente que le toca, por ejemplo, en el colegio, hacer una práctica. Eso es muy bonito y todo, pero cuando uno ve que es desarrollar un proyecto, realmente se enamora, porque ve los frutos, después de cierto tiempo, ve los frutos de un buen trabajo. Y a veces de los obstáculos que uno enfrenta en un mismo proyecto. Porque si yo agarro un procedimiento de un artículo científico para extraer, por ejemplo, nanocelulosa, no me está funcionando a mí, ¿verdad? Entonces, es ver y encontrar una solución para un mismo problema y hacer una y otra vez. Y uno, ¿verdad? Ya cuando logra cierta cantidad de fracasos, cuando uno logra salir adelante en un proyecto, ese sentido es de lo que uno puede enfrentar, ¿verdad? Uno puede experimentar. Entonces, yo hablé sobre eso y yo dije, quizás yo quisiera en un futuro dedicarme a esta parte de la inducción, porque mucha gente está en la inducción y lo que tal vez se visualiza es trabajando en una empresa, ¿verdad? O trabajando como analista, que son cosas, ¿verdad? Que cada quien, en lo que le gusta súper bien, pero cuando uno visualiza, ¿verdad? Su potencial en algo más grande, se da cuenta que en la investigación se pueden lograr cosas muy grandes y muy impactantes para el mundo, aunque sean pequeños, ¿verdad? Entonces, sí, desde mi parte, mucha de mi experiencia fue también como por caer en ciertas oportunidades que tal vez yo no sabía que me iban a llevar a este camino, pero que por influencia de otras personas que tenían el mismo interés que yo, terminé en eso, que así es la vida muchas veces. Yo he dicho esto que también decís de los fracasos y de que aunque ese intento, por ejemplo, vos con la nanocerulosa, de que, ok, un procedimiento está en libro, de hecho, me pasó cuando tenía que sacar biomasa, ellos lo hicieron de esta forma, bueno, esto fue en México, un ejemplo, ¿verdad? Y bueno, voy a ver cómo lo hago yo y si me sale igual y que lo intentaste y al final lo lograste tal vez de otra forma, pero siempre seguir adelante. Pero bueno, ya voy con la última pregunta, después de que nos contaste todo tu recorrido en la Academia de Investigación, yo de verdad me encanta el mundo STEM y me gusta mucho traer mujeres que se desarrollen en Ciencia y Tecnología al podcast porque creo que es una apertura para que todos los y las que nos escuchan se involucren en este tema porque aunque pensemos que todo está descubierto aún no hay muchas cosas que faltan por descubrir. Y bueno, ¿qué le dirías a las demás niñas, jóvenes y mujeres que sueñan con cambiar el mundo? Bueno, yo le diría que no le temen, ¿verdad? al fracaso y no le temen al hecho de que tal vez no están seguras qué quieren hacer. ¿Me explico? Entonces, muchas veces cuando estábamos en el colegio y muy jóvenes tenemos tantas opciones que es difícil escoger una y es difícil también no tenerle miedo a las grandes oportunidades, ¿verdad? Y creo que tal vez en este país pasa mucho que la gente dice somos un país tan pequeño y verdad somos como un granito dentro del mundo y nadie nos ve pero hay tantas mujeres y tantas personas de este país o de Centroamérica o de Latinoamérica que han logrado cosas muy grandes pero solo verdad lo único que hay que hacer es tener verdad ese sueño y cumplir con la disciplina que requiere llevarse a ese sueño entonces verdad ese ese es mi tal vez consejo para ustedes y y sepan que aunque ahorita no sienten que que van a llegar lejos y van a llegar lejos y la gente ve ese potencial esto esto que dices de la gente ese potencial yo creo que bueno me pasa muy a veces yo pienso como que hago algo o me da un resultado de algo y digo no ese resultado no sé no me quedo conforme con ese resultado pienso que no está bien pero al final sí está bien y y y se evalúa el resto de otros factores de otras cosas que uno hace o que uno piensa y sí está bien aceptar que está bien o que tal vez no esté como nosotros en un momento queremos pero está bien tener como ese amor con nosotros y sobre todo que a veces por ejemplo yo ayer me encontraba estaba revisando estaba revisando unas cosas de ciencia y tecnología de las que estoy y de emprendimiento que yo lo veía y yo decía esto es irreal yo decía esta empresa esta otra trabajando en este proyecto conmigo yo estudiando eso yo no me lo creía yo me yo veía eso y yo de verdad no me lo creo al día de hoy yo no me lo creo pero le estaba diciendo a alguien y yo le decía esto que estoy diciendo yo no me lo creo y me decía pero créaselo usted no tiene dímites usted puede hacer todo lo que usted quiera y yo creo que a todas las personas que nos escuchan de verdad podemos hacer todo lo que nosotros queramos si bien tal vez no en el momento que queramos pero si trabajamos todos todos los días para eso yo creo que lo vamos a lograr y bueno gracias Isa por habernos acompañado en este episodio y gracias por ser una mujer y que cambie el mundo desde la ciencia y la tecnología gracias a usted es que lindo gracias